En celebraciones del día 19 de mayo, Día Mundial contra la Hepatitis. En esta fecha se busca crear conciencia sobre esta enfermedad y promover medidas para prevenirla y tratarla. Hoy exploremos la importancia de este día y cómo podemos unirnos en la lucha contra la hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por diferentes virus, como la epitalitis A, B, C, D y E. Esta enfermedad puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo daño hepático crónico, cirrosis e incluso cáncer de hígado. Es importante destacar que la hepatitis es prevenible y tratable. En el Día Mundial contra la Hepatitis nos invita a tomar acciones para prevenir la propagación de esta enfermedad. La vacunación es una medida clave para protegernos, especialmente contra la hepatitis A y B. Además, es fundamental mantener prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos, consumir alimentos y aguas seguros y utilizar precaución en la actividad sexual. También es importante promover la detección temprana y el acceso a tratamientos efectivos. La detección temprana permite identificar la presencia de hepatitis y tomar medidas para evitar su progresión. Además, los avances en medicina han permitido el desarrollo de tratamientos antivirales efectivos para la hepatitis C, lo que brinda esperanza a millones de personas afectadas por esta enfermedad. En el Día Mundial contra la Hepatitis es una oportunidad para difundir información sobre esta enfermedad y desafiar los estigmas asociados a ella. Es importante derribar mitos y promover la solidaridad y el apoyo a las personas que viven con hepatitis. Juntos podemos trabajar para eliminar la hepatitis como una amenaza para la salud pública. En celebraciones del día 19 de mayo, Día Mundial contra la Hepatitis.